buenas a mi gente bella bienvenido a mi canal su canal josé manuel tv aquí en youtube y en todas las plataformas donde usted escucha podcast ahí me puede escuchar dale a seguirme dale me gusta y comentar comente señores comente comente que que le parece la noticia de esa voz se hablen hablen conmigo señor le traigo varias informaciones en el día de hoy la primera es la triste noticia de qué janel is arias la joven que viajó desde eeuu específicamente desde new york a pasarse una vacación de atenares en la provincia hermana miraba verdad la mala noticia de que la muchacha falleció al ser rociada con el ácido del diablo el famoso ácido del diablo señores la verdad señora que da pena es lamentable esa noticia de qué esa joven haya muerto simplemente porque una mujer celosa así lo así lo decidió una mujer que pensó o pensaba que ella les le había quitado su marido un hombre que tenían como par de años de dejado ella dice que la joven janel is aria le había quitado el marido le mandó una supuesta flores y ahí fue donde cuando ella fue recibir las flores les rociaron el ácido y todavía no ha aparecido el delincuente que hizo ese trabajo qué sé y tiene que pagarla antes de morirse de una forma u otra y en un mensaje que había entre las flores según familiar de janel is arias las flores decía eso eso es para que no sea coja coge hombre ajeno decía el mensaje en las flores que fueron a entregarle a janel is arias y el jefe de la policía en las flores de la policía eduardo gonzález eduardo gonzález verdad que sí así es sí el jefe de la policía eduardo gonzález dice que la delincuencia está controlada en el país está controlada la delincuencia en el país y le pasa eso a esa joven y todavía no han dado con el paradero aunque tienen una imagen ahí cuando una cámara de seguridad grabó cuando el delincuente se le estaba pasando la flor a la muchacha y la la rusión hoy yo hoy yo eso no como yo hoy como yo claro que da pena caballo mucha pena la que esa joven haya perdido la vida porque una mujer celosa que se creyó así lo decidió mientras el jefe de la policía eduardo gonzález dice que la delincuencia está controlada de conocido de conocido que le digo que se creían dueños verdad que sí de conocido mata a un hombre para depujar de su pertenencia en las nuñas de cáceres 3 esos de conocido fueron les rebataron la vida a esa persona y eso y eso que la delincuencia está controlada dice el señor eduardo gonzález el segundo nombre no lo entiendo aquí caballo que fue lo que usted escribió aquí caballo 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 yo escribí caballo lo que más entendía ahí caballo 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 también el señor eduardo creo que eduardo ya lo entendía eduardo sánchez gonzález también de una declaración que no debió haber dado esas declaraciones señores que no debió haber dado esas declaraciones cuáles fueron esas declaraciones que dios que él dio que no había presupuesto en estos momentos para combatir la delincuencia eso lo dijo hace tres días cuatro días atrás señor señor eduardo sánchez gonzález si no hay presupuesto para combatir la delincuencia en república dominicana no lo diga quédese callado porque los delincuentes escuchan eso y si había entre habían los que estaban escondidos van a salir porque no hay presupuesto según usted para controlar la delincuencia que eso da pena escuchar que un jefe de la policía diga eso entonces señores eh en república dominicana están pasando cosas que como dicen algunos que nada más pasan allá porque como un jefe de la policía va a decir va a hacer esas declaraciones entonces eh mientras tanto en otra noticia hay un conflicto señores de 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 dime si direte eh por la administración de la cruz roja varias personas heridas y apresadas porque muchos se creen que esa institución eh es una herencia muchos creen que esa institución es una herencia y hay un dime si direte en en la administración de la cruz roja dominicana que señores eso da penas y vergüenza hay que seguir sequeando ver si si de esos heridos eh eh han fallecido algunos señores porque se están tirando con to ahí hasta la botella andan volando botellazo pedra y hasta pitola hay muchos presos espero que le sigan dando seguimiento a eso porque la verdad que la cosa está fea bueno señores en otra noticia de mi quisqueya la bella ya al señor juan encarnación acusado de manosear su hija de violar su hija ya le cantaron su medida de cohesión y el hombre se va a chupar uno un tiempito ahí hasta que de inicio el juicio en contra de él 18 meses de medida de cohesión al señor juan encarnación es pelotero de la grande liga y pocos debieron echarle más por violador que lo castiguen que lo castiguen que lo castiguen que lo castiguen así mismo que está todo controlado que está todo controlado pero señores eh la 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 autoridad de la república dominicana están que le digo que usted va y pone una denuncia a cualquier destacamento a cualquier palacio de la policía y le toman la denuncia pero si usted no le moja la mano a los policías que le dan el caso esa denuncia se queda ahí y usted cree que es justo que eso está pasando en la república dominicana verdad que no no es justo no pero eso está pasando bueno señores que le digo en en otra noticia más positiva el cantante de reggaetón de música urbana Ozuna se pone a disposición a disposición de Abinader para ayudarla a construir negocios que fueron destruidos por incendios en las terrenas señor lo que pasa que en la terrenas hubo un incendio de gran escala y acabó acabó con todo allí entonces el buen gesto de este señor de Ozuna lo veo bien lo veo bien de que este señor esté aportando el domínico puertorriqueño así que se dice verdad puertorriqueño y dominicano y está bien por ahí está bien yo lo veo bien así que así que pero bueno espero que junto a Ozuna se unan varias gente más señores en otra noticia señor avicultores dicen que no es necesario importar pollo porque ellos dicen que no es necesario porque si le importan los pollos es que ellos están vendiendo carísimo se van a tener que comérselo ellos o botarlo o dejarlo que se mueran porque ya el gobierno anunció que se van a empezar a importar pollo para la república para acabar con el abuso que tienen los granjeros con el alza del precio de los pollos sin ninguna necesidad nada más porque se se rumuró que hubo no se rumuró sino que hubo eso de la febrera poesina que en realidad no le hacía daño a a los seres humanos nada más le hacía daño a a ellos mismos a los puercos bueno señores hasta aquí el episodio de hoy gracias gracias por ver estos análisis de policía de de noticias donde yo hablo de todo un poco aquí de de lo que se tiene que hablar de lo que está pasando en la república y nada señores no se olviden suscribirse suscríbanse a mi canal denle a seguir denle me gusta comenten josé manuel tv en youtube y en toda la plataforma donde se escuchan los podcast señores recuerden que llegamos por cortesía de willman lópez renta cal con las buenas atenciones de mi amigo david ureña sí 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 y también jfm jlfm no 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 ljfm préstamo y por pimenteles por bar el ya en la salva la isabela bueno señores que le digo el teléfono de de willman lópez renta cal con las buenas atenciones de la viureña 8099 73 49 12 de de pimenteles por vale 8 4 9 7 50 18 8 8 y el de ljfm préstamo 80 9 7 50 34 59 señores hasta la próxima comparta 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 dele hoy 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 caballos de su parte un saludo a su público así que señores ya ustedes saben o abordó 2 3 5 6